¡Qué jornada más intensa y qué fortuna tener el privilegio de vivir estos tiempos! Además, vivirlo de cerca, como, lo quiero decir con cuidado, ¿no? Pues sí, como un factor importante. Claudia Sheinbaum Pardo avasalló a Berta Xochitl Galvez Ruiz y lo hizo porque resistió todas las majaderías, provocaciones, insolencias, mentiras, intrigas, falsedades, todo. A pie firme puso las cosas en su lugar, demostró conocimiento de los temas, demostró estatura de estadista, demostró que está preparada para conducir los rumbos de la nación. Yo decidí, tenía, me había pedido Iván que fuera al heraldo y decidí no ir. Dije, no, me tengo que quedar a acompañar a Claudia Sheinbaum Pardo a su mensaje a los medios. Ellos pidieron que estuvieran las mujeres. Primero yo me hice un ladito, me fui para atrás y luego a Paulina, que ha sido clave, no les digo clave. Es una mujer muy comprometida del círculo cercano de confianza de Claudia Sheinbaum Pardo. La vi que estaba atrás, muy bien, que para adelante. Muy bien, muy bien. Claudia, muy bien. Yo estaba muy feliz, muy feliz. Esos cierres, el cierre a las preguntas últimas, el previo y el cierre final, el inicio, reivindicando nuestra lucha, nuestra trayectoria. No, hombre, estuvo sensacional, sensacional. Siempre se puede mejorar, pero estuvo sensacional. Oaxaca, en San Diego, las fronteras mide 1.152 kilómetros, no 6.000, como dijo Berta Xochitl Galvez Ruiz, es muy ignorante. Iba, según ella, eufórica por la marcha, derrotados. Un momento en que sintió que se estrelló con pared y se estrelló y se estrelló y se derrotó. Y además, yo no sé de dónde sacó la gente que la entrenó muy mal. Hero Cool Gay 323. Saludos desde Los Ángeles, California, Vía México. Estoy muy orgulloso del gran trabajo que están haciendo. Muchas gracias. Pero ponlo en español, cabrón, no me pongas a prueba. Qué bonita calidad humana tiene el diputado Noroña Silvia Luenda Cruz Juárez. Me digas un abrazo. Muy contento, muy contento, porque Claudia estuvo muy bien, muy bien. La felicité, ahí pues todo el mundo la felicitamos. Es un comentario que me lo llevo para mí, personal, en el corazón. Y muy bien, muy bien. Bien cerró, bien abrió, bien estuvo. Xochitl, Berta Xochitl Galvez Ruiz, nunca pensó, no le dijeron. Era obvio que Maynes se libere encima. Si ella le está pidiendo que decline, si el cretinazo de Acosta Naranjo pidió que ni un voto a Maynes en el Zócalo de la Ciudad de México, si han sido terribles en la ofensiva, bajaron a Samuel García y él está disputando el segundo lugar, es obvio que la iba a tocar. Y ella, a diferencia de Claudia, recibió todos los golpes, todos, sin responder a uno solo, a uno solo. Y yo celebro haberme quedado porque, además, cuando salí, mi carro estaba enfrente. Entonces ya me mandaron enfrente, pero estaba toda la gente ahí en la valla. Y dije, ¿y ahora cómo paso? Entonces la gente está súper cálida, ya sé que llegué. No, no, ya. No, es saludadera. Y luego me seguí y luego vi que Claudia venía atrás, entonces me apuré. Y luego vi que había, no sabía, de veras no sabía que había un templete. Y estaban ahí nuestros candidatas y candidatos a las alcaldías de la Ciudad de México. Y entonces, pues ahí voy, para allá. Y Claudia dio un mensaje. Miguel Ángel Ayala, monumental a la doctora Sheinbaum. Estuvo muy bien. A mi borrosa forma de ver las cosas, así debe haber manejado los dos pasos. No importa. Pero el hecho, a lo hecho pecho, exacto, ya está, hombre. No importa. Cerró, cerró. Muy bien. Max Hoyos, ¿qué opinión tienen los dueños de Pymes? En esta actividad privada, la de verdad. Pues yo creo que están simpatizando con nosotros. José Antonio Martínez López, la conducta de Xochitl, frente a la de Ecuador, es la misma que la de un niño cuando no le atienden a su berrinche. Claudia extinguiendo esa conducta. Muy bien estuvo, Claudia. Bien. Bien. Nadir, Michelle, muchas gracias por tu cooperación, cabrón. Y es mi amigo, Nadir, es de Sonora. Entonces, de los que ha luchado muchos años conmigo, conmigo, apoyándome, cuando era bien difícil, Sonora, y nadie nos hacía caso. Desde entonces, él metía su compromiso de respaldo a mi persona. Yo se lo agradezco mucho. Y a Balfrey Vargas lo quiso mucho también. Y Balfrey a él. Estoy muy contento porque en el mitin improvisado, Claudia hizo un mensaje y tal, y luego me da el micrófono, pero yo pensé que yo me hice a la orilla, porque están todos los candidatos. Dije, pues, caguitos, es correcto que estuvieran cerca de Claudia. Yo me hice a la derecha, hasta la derecha. Al final, final. Y me pasa el micrófono. Como yo estaba al final, yo busco y me dice, no, habla. Yo le dije, sí, cabrón. Qué gesto más lindo de Claudia. Qué gesto más lindo. De veras se lo agradecí, se lo agradezco. No lloro porque me aguanto. Qué generosa, la verdad. Leonardo Barojas. Me dio mucho gusto ver lo que se quedó hasta el final y se adora a la gente. Qué emoción. Saludos desde Phoenix, Arizona. Leonardo Barojas, muchas gracias. Mauricio Mejía, saludos desde Atlanta. Soy poblano y siento muy orgulloso que eres el presidente para el 2030. Mi esposa, tu fan. Ella es de la República Dominicana. Mira, son ejemplo para toda América Latina. Muchas gracias. Hombre, muy bien. Yo estoy feliz. Estoy feliz. Porque a Claudia le fue muy bien. Porque estuvo muy solvente. Porque estuvo muy serena. Porque mostró empaque de estadista. Mostró los tamaños para gobernar el país. Y Xochitl sacó su foto de su marcha y tal. Mal. Todo mal. Porque, a ver, o sea, con tanta lana que tienen, no son capaces de ponerle esta fotografía. Y la misma aquí atrás para que vea que está derecha. Que si aquí la ve derecha, acá está derecha. Es tan difícil poner la misma imagen de los dos lados. Bueno, son pendejos los de su equipo. ¿Qué le hacen a tanto dinero? Se preocupó desde un principio a ver si no le había puesto de cabeza. Qué brutos son. Mari Spark, o la diputado, sin duda Xochitl estuvo más activa en la marcha que en el debate. El peor que ha tenido de los tres. Pues sí. Porque ella se jugó la última carta. Ahora sí que, perdón, otra vez. No ha limpiado mis lentes. Y ahora sí le surge una manita de gato. Permítame un segundo. Perdón, no la friego, pero qué le vamos a hacer. ¿Qué le vamos a hacer? Este, perdón, perdón, cariño mío. Perdón. Este, pero sí están resucios. Entonces veo ahí medio empañado. Creo que ya llegó otro, otro superchat. Ahorita lo checo. Entonces, este, no, Xochitl porfió en la misma estrategia que según le funcionó, según los del post-debate, el del segundo debate. Pero ya la ve, ya sabía Claudia lo que iba a hacer. Será obvio. Pero además, Claudia sí debe ser presidenta. No, este, estarle respondiendo a sus provocaciones. Venga, Mino. Felicidades, Claudia ganó. Hoy saludos desde lejos nuestro charro negro. Muchas gracias. Como todos los días, venga, Mino. Y este no se abre. Ahí está. Ah, Marispar, ya lo leí. Entonces, muy bien, la verdad. O sea, yo soy muy orgulloso de ser parte de ese equipo. Oye, alguien me preguntó. Yo no sé, pues la gente tiene sus visiones, ¿verdad? Desde fuera. Me dijo, oye, ¿a qué cargo vas? O sea, si me lo hubieran dicho, no lo diría. Pero además, pues yo voy al Senado. Yo voy al Senado. No, me dijo. Pues no, no, le digo, yo no. Yo voy al Senado. Esa es la misión que tengo. Y además, estoy muy honrado de esa misión. Entonces, este, sí, con la vista perdida en algún momento, Juan Manuel López, leyendo, escuchando por un chícharo. Pues eso dicen, pero no sé si escuchaba o no. Pero ya vieron, si tiene un chícharo para lo que le sirve. Porque ella no, pues no puede reivindicar lo que claude así. Es cierto que es hija del 68. Es cierto que su madre participó. Es cierto que hay un testimonio de Ani Pardo, su madre, ahí en el memorial del 68, que por azares del destino, ahí en el memorial del 68 le tocó al Prián. O sea, eso es terrible. Y yo, cuando hablé con los medios, estuve a punto de soltarlo. Y dije, no, no, yo mismo dije que cercano a la hora del debate subiéramos las fotografías de que estaban ahí en el memorial. El Pri que hizo la masacre del 2 de octubre del 68. Díaz Ordaz, presidente, Luis Echeverría, secretario de Gobernación y después presidente de la República, agente 1 y 2 de la CIA. Y Claudia dice, aquí, aquí a unos metros. Masacraron, eso representan ellos. No, hombre, poderosísimo. Eso es brutal. Daniel Rodríguez, compañero Noroña, mi nombre es Daniel Raigosa. Tiene un bonito, recuerdo usted, cuando se tomó la caseta de Cuernaca junto con el compañero Camarón. Hernández Raigosa era mi amigo. Me dolió mucho su muerte, hombre, cómo no. Camarón me llevó a Iztapalapa. Él me abrió la puerta en Iztapalapa. Gracias a él me acerqué al pueblo de Iztapalapa. Y adiós nianguiano. Pero fue el Camarón. Yo creo, si a mí me preguntas, hasta creo que con resistencia de Dione. Si a mí me preguntas, Max Hoyos, ¿qué van a hacer con los que no son honestos si dices que son de Morena? Pues si no son honestos, se van. ¿Qué vamos a hacer? Hacerlos a un lado. Hoy hay que votar por todas nuestras candidatas y candidatos. Por todas. Las candidaturas. Y que no cumpla. Ahí está la revocación del mandato. Y que no cumpla, no vuelve a tener oportunidades. Diego ML, buenas noches, mi chingón. Oiga, Xochitl va a hacer 5 millones de casas. ¿Con qué de exacto, hombre? Es una impostora. Eso es imposible. Pura mentira. Saludos de ese jalape. Exacto. O sea, la revolución bolivariana lleva 3 millones de viviendas. Se hizo los primeros 2 millones cuando el barril de petróleo se fue a más de 100 dólares. Y Venezuela es exportador de petróleo. Entonces, el comandante Chávez hizo cualquiera. Hasta amuebladas las daban. 90 metros cuadrados. Hoy eso es pasado. El bloqueo económico que tiene Venezuela. Una situación durísima. O sea, 5 millones de casas. Efectivamente, ¿de dónde se ofrece? Igual, Álvarez Maña se ofrece un salario de, ¿qué dijo? 10 mil pesos. O no sé, el mínimo. Pues puras cosas que saben que no se pueden cumplir, pero que las pueden decir porque no van a tener la responsabilidad. Hoy, en la rueda de prensa, un compañero periodista le preguntó a Claudia cuál iba a ser su gabinete. Y ella dijo, pues te agradezco mucho que reconozcas que voy a ganar. Pero no es el momento todavía de dar a conocer mi gabinete. No, hombre. No, 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 no. No estuvo genial. Genial. Yo mañana voy a Guanajuato a acompañar a nuestra compañera, a compañera, candidata a gobernadora Alma Alcaraz. Luego, este, no sé dónde hice cuentas alegres que pudiera el martes a Yucatán si tengo una reunión de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados con los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación. No perderé la oportunidad de preguntar qué pasó en esa escena. No perderé la oportunidad con la ministra, presidente de la Corte y con Alejandro Moreno. No pienso faltar por ningún motivo. Es en la tarde y de ahí se está la idea. Iba a ir a Pisaco, se modifica. Voy a ir a otro pueblo que ahorita no me acuerdo. Ya les diré mañana. El miércoles es la sesión de la permanente. El jueves parece que no va a haber sesión del INE. Claudia va a Saltillo y a Monterrey. Yo creo que la voy a acompañar. Tengo peticiones de muchos lugares para ir, pero lo estoy valorando porque a Monterrey no he ido y a Saltillo tampoco. Entonces estoy muy seriamente con la idea de ir el jueves a Monterrey porque parece que no va a haber sesión del INE. El viernes voy a Zacatecas y luego ya me voy a acompañar a Claudia sábado, domingo y lunes a las nueve entidades que tienen elección de gobernador, gobernadora. Y el martes siguiente, de este martes en 8, el martes 28 de mayo, me gustaría ir, no me acuerdo dónde va, pero hay sesión de la permanente, se pasó para el martes. Y el miércoles, Daniel Martín, saludos, diputado de Oroñas de Utah, el miércoles a las 4 de la tarde en el Zócalo de la Ciudad de México. Max Hoyos, por favor, echen un ojo a Baja California, está muy complicado el asunto, revisen el centro en las ciudades, cómo se han comprado terrenos, ánimo, no quiero parecer de ello. No, 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 de Tijuana está complicadísima, por ejemplo. Cuando la doctora Claudia del hijo lo del espejo a la coche la dejó fuera de onda. Pues sí, se habla frente al espejo. Pues claro, claro. O sea, no, 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 o sea. No, muy bien, muy bien, Claudia. Claudia, qué porte de nuestra próxima presidente. Pues sí, Claudia, Plan Saevo, Tomasimo, Morena, colección PT y Verde para ganar escaños, seguir en segundo piso nuestro humanismo mexicano. Fíjense, está todo el mundo preocupado, la marcha y tal, para lo que le sirvió, para nada. Para nada porque no es seria, porque no es consistente, porque representa lo peor, lo que ya no quiere este país. Hay un sector de la población, yo lo respeto, o sea, francamente no lo entiendo, pero lo respeto, piensa diferente, punto. Que apoya a Berta Xochitl Galvez Ruiz, pues su asunto, la verdad, su decisión. Pero el sector racista, el sector clasista, el sector que nos odia, el sector fascista, el sector que quisiera desaparecernos, los nacos, mugrosos, morenacos, este, ignorantes, este, todas las majaderías que nos dicen. Embañables, todas las majaderías que nos dicen. Este, pues esos, están perdidos, pero son peligrosos. Son la parte violenta de la derecha, que además, o sea, son capaces que salen a decir que ganó Xochitl el debate. Son capaces que el domingo 2 de junio salen a decir que hicimos fraude. Todas las encuestas nos han ganado, si no hay que confiarnos. No hay que confiarnos. Entonces, a ganarles, con votos. A avasallarlos. Sin compasión. Jonathan Hayashi, la oposición diciendo que la 4T es una dictadura y bien ni se manifiestan tan tranquilamente. A la 4T le conviene tener una buena oposición. Pues sí, dura, seria, consistente. Las veras críticas ayudan, pero no lo entienden. ¡Exacto! ¡Exacto! Lo veo en una librería de la condesa, pero no quise incomodarlo. Muchas gracias por su contribución a la patria. Juan Pablo Salgado, no me habrías incomodado nada. Me incomodó un tipo en la esquina de Ámsterdam y Michoacán. Iba yo con mi bolsa de libros. ¿Qué haces aquí? Desvergonzado. O sea, en la calle. En la calle. Y que se topa con pared porque Emma se puso hecho un basilisco. No se la esperaba. Pues tiene así cara de buenita y no la ven venir. Sí, murió el presidente iraní. Eso yo creo que fue un atentado. La verdad. Eso está bien peligroso. Grave, grave, grave. Ahí con Israel. Yo, al igual que usted y Claudia, no somos de doble moral. Pues no, axayacal, colmenaries. Eso no va con los hombres y mujeres del movimiento. José Carlos, 1804. A los médicos especialistas nos cobran una agrupación civil para certificarlo. Eso lo debe desaparecer. Pues sí, no tiene por qué una organización particular, una asociación civil, cobrar certificaciones. Eso está ya garantizado con el título. No, no, eso no tiene sentido. Revisaremos ese tema. No puede ser. No debe ser. Tan puede que es, pero no debe ser. Elizabeth Nava, muchas gracias por tu cooperación. Estoy de acuerdo que fue un atentado. Sí, me temo que sí. Oliver Suárez, Guadalupe, Vega Simón, Yolanda, Armendar, Rivera. Están viendo. Saludos desde Torreón, Coahuila. No seas un trabajador a la patria, no vendas tu voto. Exacto. Juan Ríos, don un peso, da un like. Prisiliano Rodríguez, los likes, 2,501. Y van 1,900 pesos, 5,263 personas viendo la videocharla. No, hombre, no. A ver. Yo estoy muy agradecido. Yo estoy muy agradecido. No, o sea, de veras, las cooperaciones se arden mucho, los de la derecha. Pero yo, yo estoy aquí por convicción. A los Zupa de Tepotzotlán, no. No, no los conozco. No, este, yo estoy muy agradecido. El amor del pueblo. Qué bárbaro, man. O sea, hoy me dice, eso sí lo puedo platicar, hoy me dice nuestra próxima senadora Ernestina Godoy. Yo la quiero mucho, además. Y me dice, vamos a una reunión de puras mujeres, cabrón. De puras mujeres. Bueno, ya no habla así, es muy correcta. Dice, ya estamos. Y de repente llega un señor. Un señor a una reunión de puras mujeres. No, no, no. No, no. Me habla Lupita, me la pasa Alberto Anaya, que me quieren un chorro allá en Nuevo León. Le digo, Lupita, no vayas a pensar que soy arrogante. Yo, el país, es un fenómeno bien bonito, que yo estoy muy agradecido, muy agradecido. O sea, amor con amor se paga. O sea, no hay otra manera de responder. Max Hoyos, diputado y futuro senador, me apoyo a que México salga adelante. Pero en Baja California hay una situación con Chapulines, Mexicali. El centro está comprado por hispanistas de Morena. A ver, yo sé que se les abrió la puerta a toda la panadería en Baja California. Yo le tengo estima, resprecio, de aprecio, estima y aprecio a nuestra gobernadora Marina del Pilar. Pero esa parte no la comparto. Pero hay que sacar adelante a las candidatas y candidatos. En Tijuana yo estoy apoyando a Blasquez, Tijuana. Y he convocado a votar por Jaime Bonilla, que es la opción B de senador, Beatriz Morales. Pero ahí le andan jugando las contras. Entonces, este... Y también es cierto que Jaime está muy confrontado con la gobernadora. Pero es cierto, o sea, sí está... Es un tipejo ahí que... Se hizo pasar por Ciudadano para agredirme hace muchos años en el aeropuerto. Y que es un tipejo, va... Creo que es regidor en Tijuana, no sé. No voy a hacer nada. Pero ya, bueno, hay que sacar todo eso, hombre. Hay que, por ahorita, votar por el movimiento. Francisco Garro. De acuerdo con el colega que opinó a los médicos, nos certifican a las asociaciones civiles enriqueciéndose. Debe estar en manos de las universidades. Pues claro. Pero si un médico ya se tituló, pues es la universidad. Y si tiene un título de especialidad, pues es donde se formó. ¿Cómo va a ser una asociación civil? Lo voy a revisar. Tengo muchas dudas de votar por el PT. Creo que en la misma lucha que usted. Pero los casos de corrupción, menos de dos, me hacen dudar. Pues vota por Morena. O vota por el Verde. O sea... No, a ver. Alguien está enojado por Morena, pues vota por el PT. Están enojados con el Verde, pues vota por Morena. Estás enojado con dos de los tres, pues votas por el que no estés enojado. Estás enojado con los tres, pues aguántate, cabrón. Y saca adelante a los candidatos del movimiento. Cruz Martínez, saludos. Desde la Sierra Juárez, Oaxaca. Acá, muchas gracias por la cooperación. ¿De qué sirve Carmen Juárez? Sirve de que no gane la gente que está apoyando Xochitl Galvez. De que no vayan estos traidores a la patria. De que hay un compromiso del que son nuestros candidatos. Van a apoyar las iniciativas de la próxima presidente, Claudia Shein Bompardo. No quieres, pues vota por el PRI y el PAN. Punto. No me voy a poner aquí otra vez a retomar ese asunto. Ya ese tema ya no es tema. Hay dos bloques, lo vieron hoy. Dos bloques. El bloque del Frente Huango de derecha y nuestro bloque de la transformación. Pues vota por el que quieras. No quieres, bueno, pues tu derecho. Nada más luego no reclames. El resultado. Tenemos varios fachos en el chat. Sí, yo creo que entraron ahí. Más bien están desesperados y entraron a tratar. Pero estamos felices, hombre. Pero salió muy bien, no bien, muy bien el debate. O sea, pueden decir misa, los analistas pueden decir lo que quieran. ¿Qué están diciendo los analistas? Pueden decir lo que quieran. El pueblo sabe que ganamos y que vamos a ganar la presidencia. Porque el pueblo nos respalda. Porque el pueblo nos abraza. Porque el pueblo sabe que somos sus legítimos representantes. Y sabe que con Claudia Semba, un pardo, va a continuar nuestro movimiento. Que no va a haber viraje. Entonces, olvídense. Quienes vienen a provocar, les va a pasar lo que a Xochitl. Los han desvelado, se levantaron temprano a marchar y vienen a Xochitl. No sé, exacto. Y ahorita ya no dan una, estoy con la AMLO, hay que destruir. No, nosotros no queremos destruir la línea de Coquita Lachas. Queremos un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Basilio Velasco, no es pueblo. Por eso seguiré apoyando y porque es el mejor defensor de los pobres. Muy generoso, Basilio. No es necesario, cabrón. Propongan delito, recibir dinero por él. Es delito. Sí, sí lo es, César V. Es delito comprar y es delito vender tu voto. Y es delito grave. Es delito grave. El pueblo tiene memoria. Claro que tiene memoria. Y hoy el PRI y el PAN tuvieron que tragarse el que estaban en el memorial del 68, donde están fotografías, videos, audios, testimonios de los jóvenes sobrevivientes de la brutal represión del 2 de octubre en Tlatelolco. Soy de Querétaro y aquí nos urge sacar al PAN. Entre tantas cosas solo andan llenando de piedras todas las áreas verdes. Te digo. Ahí les tocó. Juan Ramón de la Fuente comentaba que a él le tocó hacer ese memorial. porque lo que fue la Secretaría de Relaciones Exteriores hoy es una instalación de la UNAM y es un centro cultural y es ahí está el memorial de la masacre del 2 de octubre del 68. A un lado, la Plaza de las Tres Culturas, ahí se vivió esa pesadilla y esa matanza cobarde e infame. Que además a los jóvenes dirigentes les voltearon y los acusaron de la matanza. Tuvieron más de dos años y vivieron en la cárcel. Raúl Álvarez Garín, de manera sobresaliente, pero un grupo grande. Pablo Gómez le tocó estar ahí, en la cárcel. Sí, tiene la casa para ser presidente. Y en la Ciudad de México, Clara Brugada. Sí, mañana voy a apoyar a Alma Alcaraz. Mañana, mañana voy para allá. René Ram, saludos y mi respeto. Noroña, eres un chingón. Muchas gracias. Xochitl, de nuevo. Pues yo no sé si eso es cierto a una persona, pero para lo que le sirve. Claro que se vio muy presidencia y segura. Noroña, Dios lo bendiga. Muchas gracias por tener el conocimiento y apoyo de la 4T. Muchas gracias. DJ Carlitos Entertainment. Saludos desde Charleston. Cómo vio que le sacaron a Norma Piña por esto el Ipad y el voto masivo. Y hoy, Claudia le dio un llegue fuertecito. Manuel Cuautle, usted es un chingón. Usted es un pilar para la 4T. Aprendo mucho de usted. Muchas gracias. Ya no me digan tanto, cabrones, que me lo voy a creer. Me gustó cómo habló Clau. Estuvo... Beth Galván estuvo enorme, Claudia. Estuvo muy bien. Ya dije, no bien. Muy bien. No, 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 no. Muy bien. Gerardo Montes Cruz. Muy bien. Lo amo, dice López Coria. Muchas gracias. Sí, ya confirmaron la muerte del presidente de Irán. Eso está feo. Eso está feo. Eso sí es preocupante. Desde Veracruz, bendiciones. Noronha. El grande líder indiscutible del pueblo. Muchas gracias. No, hombre, qué bonitos comentarios, hombre. MC junto con el PRI en PRD no votan las reformas exactas. No, 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 no. Jay fotógrafa y psicóloga no, no es presidenta. El 2 de junio hay que hacerla presidenta. Fue terrible el 68, claro. Yo ya, Jay, yo y siempre. Mis hermanos sufrieron toda la represión posterior a este evento. Sí. No, no, no eran terribles esta gente del PRI y luego del PAN. Rufino Madrigal, fierros, mi absoluto respaldo a mi amigo hasta Ajuchitlán del Progreso en Tierra Caliente. Guerrero vía la transformación. Arriba, Claudia, larga vida, camarada. Mi respeto. A ver aquí, ¿qué hice para usted? Saludos desde Canadá. Por favor, envíale un saludo a Marcela Delgadillo, es mi mamá, que está a favor de la 4T. Pues ya está. ¿Qué dice acá? Buenas noches, putado que sabes del luchador social Juan Soltero, que se postula para presidente por el recuadro blanco. Enrique Soltero, se me hace que es tu primo y están diciendo mamadas. ¿Ya están ofreciendo dinero por el voto en Coahuila? Pues sí, para dar dinero quieren la foto en el móvil. A ver, ya les dije, eso está re fácil. Tú tomas, haces un tachecito. Lo pones arriba de la boleta, le toman la foto, se ve como si ya votaste ahí en el frente guango de derecha. Luego lo quitas y votas por quien quieras y vas y cobras tu lana y votaste libremente. Es un solucionado. Se le quiere mucho, señor Noroña. Usted tiene nuestro apoyo. Saludos desde Chihuahua a una persona. Gracias, Antonio Nieves. No hemos ganado. Hay que ir a votar el 2 de junio. Ganamos el debate. La elección se gana con los votos el 2 de junio. Dios te bendiga, hermano. Muchas gracias. Ya se pasmó esta chingadera en Facebook. Muy buenas noches a todos, dice Camilo. ¿Camilo qué? Ibarra. Yoy Díaz, José Campa. Ya se pasmó ahí eso. Acá están entrando un chingo de mensajes. Sócrates dijo que el debate se pierde cuando calumna es la herramienta al perdedor. Pues sí. No sé si haya dicho eso, Sócrates, la verdad. Pero de que la calumnia no va a ningún lado. Saludos, mi diputado de oro, Noroña. Claudia ganó el debate. Pero claramente la oposición Sócrates se quedó muda cuando Claudia mencionó el 68. Ahí, o sea, ¿cómo puede no esperarse un mensaje así? No, 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 no. O sea, ¿cómo pueden perder de vista en dónde están parados? En el lugar de la tragedia, de la represión bestial de un gobierno criminal, ese sí, que asesinó a sus jóvenes estudiantes que se manifestaban por libertad y democracia. No me digan. Ismael Guzmán, si hay analistas con López Dóriga que dijo que Claudia no sonríe por el exceso de votos en su post-debate. Pues es un pendejo el que dijo eso, la verdad, hombre. O sea, Claudia está naturalita. Tú ves, no voy a decir quién. Adivinen quién en el INE tiene votos. Es un representante de un partido. Para que no ven a decir que estoy agrediendo a consejeras, mujeres. Es un varón que tiene votos. Claudia, están como conmigo. ¿De qué tinte? O sea, ¿qué quieren? Tengo unas pocas canas, pero... Erick O.L.B. Una cooperacha para el cafecito desde el norte de California. Stockton, Stockton. Conozco apoyo total al plan C. Cabeza de Frank Estenalas. Víctor Hugo Sonsul. ¡Exacto! Xochitl, 7 PM, 2 de junio. ¿Por qué las gelatinas no cojaron? Fíjense que ya no dijo que, y así sabe cómo crear empleos y que va a poner una fábrica de gelatinas y de tamales. Eso va a ser ahora que se... El 3 de junio, que ya se la chupó la bruja políticamente hablando, pues ya se dedicará a sus negocios. Adri Magdaleno, desde hoy 19, se puede votar desde el extranjero vía electrónica. Así es. Querido compañero diputado, futuro senador, muchas gracias por todo lo que haces, cómo ayudas a reconstruir un asomado país. G del PHA. Muchas gracias, pues ya llevamos cuatro mil bolas. Hoy me está rindiendo muy bien el tiempo, apenas van 35 minutos. El pan es el del botox. Lo amo, diputado. Requeteque. Este, pues yo a ustedes. Estoy muy contento. Ándale, alitos. El tecito de Noroña, que bueno, Noroña no se limite con las cagotizas. Hay algunos que ni cubrimos. Felicidades a la 4T. No, ya dije que cuando algo aquí me toque el nervio, ahí se los echo. A ver, ¿qué opinan de esta pregunta? Porque la verdad es que... Amlo, Claudia Noroña. Saludos, he hecho un ojo a Torreón. Pues sí. Coahuila, complicado. Los míos respetos, siga así, fiel a sus convicciones. Por eso estoy pensando seriamente que si puedo, que si efectivamente no hay reunión del INE, ir con Claudia el jueves a Coahuila y a Saltillo y a Monterrey. Muy seriamente. Además estaría bien. No he ido a Coahuila en esta campaña. No me ha tocado por una o por otra. Gerardo Montes Cruz, yo ya voté desde Indianápolis. El voto electrónico ya está muy bien, muy bien. Muchas gracias, además, por tu generosa cooperación. Y qué bueno que nuestros compañeras y compañeros migrantes están construyendo la victoria, iniciando la construcción de la victoria desde el exterior. Muchas gracias, muchas gracias por su apoyo, por su respaldo. Va para el tercer piso de la cuarta transformación. Primero hay que ganar el 2 de junio con Claudia. Ya después. Un abrazo desde Justlahuaca, hace rato que no voy a Justlahuaca. Es el primer debate, ya sabemos lo que iba a decir Berta Xochitl Galvez Ruiz. Los siguientes dos debates fue CopyPaste el primero, no tenía otro guión. El primero estuvo muy mal. El segundo estuvo ahí bastante más estructurada. Y hoy pensó que esa estrategia le iba a resultar. Y cuando vio que pegó y rebotó y pegó y rebotó y pegó y volvió a rebotar y siguió rebotando, se cayó. No hay García, Tlatelolco, Ayosinapa, Tenco, solo, exacto, muchos, etcétera. Perdón, pero nunca olvido. ¡Exacto! ¡Exacto! Nosotros podemos perdonar San Francisco, California, pero no olvidar. Eso no debe volver a suceder. Jesús Alejandro Ochoa Méndez, muchas gracias por tu cooperación. A ver, este ya, cabrón, de Xochitl, 7 PM, 2 de junio, que las que le decían, ya, 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 ya. Gerald, ya. La siguiente te toca descanso, cabrón. Loidiux, Luis Pineda, las hablas de San Mamá, Loida Pineda Castillo. ¿Cuándo lo vemos? Pues, Juchitán, Oaxaca. Quería ir, pero yo creo que no voy a poder ir hasta después de la elección. Tenía la cara de la derrota. Sí, 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 de plano se le vio que... No, no, de nada le sirvió su movilización y su... Quitarse la careta y... Echarnos a andar a los fachos, cubetada de agua fría hoy a los que vinieron a la marcha. Mi respeto a los que van a votar por... Otra opción, ningún respeto a los fascistas que quieren nuestra muerte, que nos odian, que son racistas, que son clasistas, que son infames con esos. Ningún respeto, ningún respeto. Envidia, Claudia. Claudia, fíjense que le dio un llegue, eso sí, a Mario Elgado. Cabrón, ¿no? Cabrón. Este, claro, dijo, puras intrigas. Hasta ahora han sido puras intrigas, es la verdad. Pero me llamó la atención que en algún momento Xochitl dijo, pues, investigalo, Claudia. Sí, ya no, ya no así de... Si no, investigalo, ¿no? Último en Chicago. Están dejando propaganda para votar por Gilberto Lozano. ¿Quién es Gilberto Lozano? Perico Huerta. Saludos. Hoy vi grande a Claudia, muy grande, muy bien. Hoy vi mucho odio en una dictadura donde pueden expresarse libremente. Exacto. Y sin ningún tipo de recepción. Los rositas en la manifestación del señor X. ¿Ves qué incongruencia la de ellos? Exacto. Nosotros luchamos para abrir el zócalo y para que la gente se pudiera manifestar libremente, jugándonos el físico. Y hoy le dicen dictadura y pueden hacer lo que quieran, gritar lo que quieran, agredir. Mónica Aguirre, te queremos muchísimo en Chicago y yo los quiero un chingo. No, estén donde estén. No, hombre, en Chicago, qué bonito evento tuve. No, 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 no. Qué vida más plena la mía, hombre. Qué contento estoy. Qué contento estoy. Es un privilegio. Es para todas las personas. Es un privilegio que estemos viviendo esto. Estamos viendo en 200 años a la primera mujer que va a ser presidente. Nos hemos tardado. Y estamos viendo que es cabronamente capaz, seria, trabajadora, entregada, consistente. muy bien Noroña para presidente sería un privilegio Luis Ángel Rodríguez pues eso primero lo primero, no hay 2030 sin 2024 Claudia presidenta, ya lo queremos ver en los próximos debates como candidato uh, falta un chingo vamos con todo al fin terminaron rosados pues sí, pues sí, pues sí 555 hay en Facebook dicen Fátima 84 pues debate la Rosario Robles con qué cara fue Rosario Robles, le tocó creo que Arturo Rosario y no me acuerdo quién más a mí me tocaba con Carolina Villano y Amalia García pero dije no, no me quedo, me quedo, y hice bien en quedarme qué bueno que me quedé qué bueno que me quedé también en Chicago hay gente de Tarandacua Tarandacuao saludos Tarandalinux Prisiliano Rodríguez estamos seguros con los concursos de nuestro futuro no titubeamos exacto 2 de junio sin clemencia nada de clemencia suácatelas la votación avasalladora Enrique Vázquez Castro la gente está jalando sí estamos empujando sí deputado abrazote hombre estoy tan contento porque claro que este es resultado del pueblo no, no no estaríamos no seríamos lo que somos ni estaríamos donde estamos sin el respaldo del pueblo no, no, no olvídense por capaz que sea uno por chingón que al viento las compone sí, 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 sí pero si el pueblo no te apoya no vas a ningún lado no vas a ningún lado es del brazo del pueblo al lado del pueblo con su respaldo y compromiso sin eso no hay nada se está cortando la transmisión pues eres la única que me dice eso Araceli su mejor debate sí firme y segura muy bien don Renco Aguila se les quiere es recíproco Blanca Molina nadie va con UBA querer enfrentarse con usted en los debates mi querido próximo presidente pues hasta ahora soy invencible pero Jesús Alejandro Ochoa Méndez no debemos descuidar el voto por diputado senador exacto en 2021 en Michoacán don Ramírez Inépolis metió billete y ahora otra vez seguro otra vez no leí el superchat de Enrique a ver un tal superchat de Enrique Jesús ya lo leí cuas cuarascos cuas ¿dónde andas Enrique? ¿dónde te metiste? pues no lo encuentro a ver ¿es este? Enrique Vázquez Castro claro que lo leí la gente está jalando no de verdad de verdad ya les ganó el cansancio ya ni yo no hombre 40 millones de votos eso sí sería una mega madriz a Liz Miguel Tapia Lara ya quisiera yo 35 pero si logramos 40 no hombre aquí va a ser un fiestón Marisa Coriá porque siempre te acuerdas mencionas mucho a tu abuelita pues es que la llevo en el corazón mi abuela fue muy importante muy importante un gran ser humano una cabrona un gran ser humano he tenido una fortuna mi madre que era muy difícil la relación con ella pero una mujer también de mucho carácter Rosa María Noroña Velázquez mi tía súper generosa trabajadora Rebeca Noroña Velázquez mi tío Daniel Noroña Velázquez que siempre ha sido conservador pero apoyando mi abuela una gigante María de la Luz Velázquez Villalobos y luego tuve en suerte de conocer a mi hermanita María Fernanda Campa Oranga otra gigante no, no, no no, eso es privilegio no chingaderas DJ Carlitos Entertainment saludos nuevamente diputado el presidente AMLO es el único que ha puesto los ojos en los migrantes y ha valorado nuestros esfuerzos por ayudar a nuestra familia cierto 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 a ver esta de quién es Fabiola Sandoval todo está perfecto con el legado de nuestro querido AMLO Claudio en el Ejecutivo usted en el Legislativo y el pueblo apoyando la reunión del Poder Judicial y luego los liderazgos del ingeniero Cárdenas muy importante fue nuestro líder mucho tiempo Cristian González mi querido padre fue seguidor de usted estaría muy contento de lo que se ha logrado viva la 4T voto masivo muchas gracias Cristian y saludos nuevamente el presidente es el único ya lo había leído DJ Carlos Entertainment y los liderazgos del ingeniero Cárdenas incansable entregado firme dedicado nacionalista consecuente un gran ejemplo y luego este pues yo voy pluri y luego el compañero presidente López Obrador gigante nombre excepcional fuera de serie da cabrón soy Charo 4T Noroña en FedEx no me recibieron mi sobre de Medellín aquí en el en el donde extranjero porque no tiene documentación de aduanas que puedo hacer pues mandarlo por donde te lo reciban no tengo ni idea cabrón o sea todo el mundo ha podido mandar su voto sin problema pues mándalo por correo o postal no creo que llegue tarde pero investiga pregunta línea a mí me hacen preguntas como si yo fuera el que la oficina de información pero hay cosas que no sé cabrón pues hay que investigarlo ahí en el internet debe estar que hace uno en ese caso si con el pasaporte pueden votar en los consulados pero es limitado recomienden un libro Ángel Encina recóndenle un libro pásenle la lista de los que recomendó el compañero presidente Metocop y ahora el ingeniero Carras en busca de la democracia de Don Luis María Cervantes Martínez fue así un gran privilegio quienes tuvimos toda esa formación en la izquierda y luego en el PRD y luego y toda esta lucha de décadas ya el PRD pues ya ahí andan de matraqueros tristísimo papel vi una foto de Navarrete ahí de matraquero qué triste eran aguadones pero está triste su papel tan de villa te enteraste del logro de los estudiantes del SIDE que lograron que rompieran relaciones académicas con Israel y reconocían el genocidio en Palestina qué fuerte van los jóvenes muy bien empujando a que pare el genocidio en Palestina muy bien hay límites de fecha para enviar por correo dice María no sé si me preguntas o aseveras dice aquí alguien yo ya voté electrónicamente sí pero hay quien lo hizo por correo que es otra forma de voto les llegó la papeleta y la reenvían por correo Luisa Aguilar vamos por el segundo piso ayer me encontró una familia fifí en Nueva York muy triste diciéndome que nos ve pero con morena no hombre yo les aconsegué que no se dejen llevar por los medios de comunicación exacto porque el libro que va a escribir incluye algo de su hermanita parece que influyó mucho en su vida y nos gustaría conocer más de ella de mi hermana Mónica sí es un mujerón también mujerón este y luego Emma espléndida compañera este no 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 tengo mucha suerte mis sobrinas son muy muy dedicadas ahora particularmente me ha estado ayudando Tamara también por supuesto más que ahorita está estudiando este mis hijos quien y alí no 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 hombre ya venían a dormir al PRD Lord Specter el 2 de junio les toca su medicina de ni un voto y adiós se van 2.9 y 11 reacciones en redes dijo el heraldo sin duda muy polizá mi patria qué tal pues y pues y no leyó mi chat Fátima 84 chat pues ya lo estoy leyendo o sea hay montones de chats que no puedo leer pues está en chino leerlos todos Violeta Roby suegro pues ya te lo ganaron Violeta ya ya este ya tiene su compañera mi hijo y mi hija también ya están comprometidos más que comprometidos viviendo con sus parejas que dice aquí necesitamos que hagan también los muñequitos en Noroña Claudia hay Nao Crochet o Na Crochet que hace muñequitos de Crochet ha hecho varios míos y de Claudia es buenísima buenísima ahí la encuentran en Twitter es buenísima Angie Fran la gloria de Dios está en ti muchas gracias tú sabes que no creo pero lo recibo como un cariñito no se nos olvida la estafa maestra Fátima 80 entre otras cosas no cualquier cantidad de chingaderas hombre no 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 es una lista enorme saludos de parte de Mónica y Miguel desde Monterrey un fuerte abrazo este ya lo había leído de Indianapolis que fue muy generosa su cooperación pues ya vamos en 6 mil 800 pesos que tal 4 mil 729 likes 6 mil 119 y todavía nos quedan 10 minutos le traigo a quien a cual señora Fátima pues estoy leíle tus mensajes mi padre hace 3 años que falleció era seguidor y le digo lo sigo yo vamos a ganar silver muchas gracias pues si mucha gente pues lo echó toda su vida algunos afortunadamente vieron el triunfo me ha hecho unos pistachos porque me dio hombre este otros ya no mi madre no lo vio mi madre murió en septiembre de 2017 dos días después del sismo el sismo del 19 murió el 21 de septiembre de 2017 no vio el triunfo hubo mucha gente que no lo vio mi hermanita María Fernanda Campas y mi hermanito Walfrey Vargas pero se me murieron después del triunfo son chingaderas a María Fernanda Campa Oranga tendría sentimientos encontrados pero le daría mucho gusto ver el crecimiento que tuvo Claudia en Bompardo que fue de alguna manera su hijita también y este y de que estamos haciendo un solo equipo y de que yo no fui mezquino y alcé la mira y me comprometí como debe ser con el pueblo y con el movimiento estoy muy contento de lo que hemos hecho ven dos semanas durísimas durísimas desesperados intriga violencia de nuestro calumnia durísimas así va a ser edin barrios la perseverancia y la virtud que nos penetra alzar nuestros senos y objetivos saludos desde Madrid un abrazo a Madrid y a ti hasta allá cabrón ve a Claudia Noroña te queremos monedita Rocío muchas gracias yo también los quiero un chingo si no no haría todo lo que hago a rincón de romos de ayer a mi abuelo Daniel Noroña Lara el mareado de mi abuela María Luisa Velasquez Villalobos mi abuela era una cabrona así se robó el apellido que lo había comprado yo no sé pero de ahí son los Noroña de rincón de romos y no me ha tocado ir a rincón de romos a Aguascalientes por una o por otra Heru Martínez Rosario y Gil Suar son unos cínicos en el posdebate hablando de corrupción los señores de una cara dura saludos exacto uno era el particularo del tomandante Borolas y Rosario en la cárcel por robarlo de 5 mil millones creo que eso cabrón que fuerte del presupuesto de los más pobres Pedro Sánchez votó por Claudias de Europa muy bien has hecho una has tomado una buena decisión el 2 de junio todas y todos a votar y el 29 de mayo 4 de la tarde Zócalo de la Ciudad de México ahí nos vemos cocodrilos pues nos vemos nos quedan 7 minutos mañana salgo afortunadamente no tan temprano doctor no oña la doctora le dio su medicina a la paniaguada de Metrio ay cabrón estuvo muy bien porque ni se enganchó pero suácatela así le metió su cestate quieto entonces estuvo equilibrada bien muy bien muy bien también el heraldo en esas dijeron que el mayor pico de reacción fue cuando Claver respondió el preantiene más que cuando son los presos exacto exacto que en funciones DJ Carlitos Entertainment diputados si logramos el objetivo del voto masivo podemos desaparecer al PRI al PRD yo creo que al PRD sí yo creo que al PRI está más difícil pero también o les quedaría oportunidad de seguir no no si tienen menos del 3% los votos se van pueden tenerlos o a la presidencia o a las diputaciones federales si no lo tienen en uno en otro adiosito el PRD no los va a tener el PRD no los va a tener todos a votar el 2 de junio Leonora S nos vemos nos vemos mañana pues me quedan 6 minutos no mames como me ha rendido estoy leyendo Sobre Héroes y Tumbas de Ernesto Sábato una letrita cabrón ya voy en la 120 vean que pinche letrita tiene pero de pinche no tiene nada que libro a lo mejor les costaría porque habla de historia de Argentina este pero aún así o sea puedes claro que puedes leerlo sin conocer la historia de Argentina sobre todo la lucha de la independencia está cabrón qué gran escritor Ernesto Sábato Emma ya me había dicho he sido un necio no haberlo leído lo estoy leyendo y está cabrón es un gran escritor enorme enorme y además hoy me reuní con un compañero ay cabrón se me olvidó tal nombre además se quedó el libro en el carro mañana les digo yucateco que me dio algunas cosas que mañana les voy a compartir y este delicadas delicadas y me regaló el libro de cuentos de Borges un libro de cuentos yo tengo las obras completas pero siempre se agradece porque tiene muy buena letra el libro que me regaló este no qué qué bárbaro hombre qué qué agradecido estoy con la vida con la gente con su generosidad pues esto los voy a guardar para la historia aunque luego quién sabe dónde cabe consejero propietario del poder legislativo en general ni lo necesito la gente me deja pasar de repente hay alguno que otro mareado que no me ubica pero este pues muy bien muy bien en línea noche a ver aquí hay otro super chat blanca rita méndez gallegos noroña es nuestro héroe el más patriota muchas gracias 7200 bolas 5052 likes 5667 personas 460 acá estamos de plácemes ganamos el debate y vamos a ganar la presidencia el 2 de junio no hay que confiarse hay que avasallar todo el mundo a votar nadie debe que dice aquí claudia tras bambalinas en el zócalo no entiendo nada Rodrigo hay que votar todo morena por los aliados en el senado y en la cama reputados estás preguntando puedes votar por morena por pete o por el verde y hay manera de votar por más de uno está explicado en un video ahí está fijado en youtube tiene historia yo lo apoyo al mí muchas gracias tiene buen maestro claudia de Dios o Medicina el prean Rodolfo Osorio este no pues claudia es muy capaz hacer una potencia mundial para allá vamos quiero ser observador de las elecciones no sé si todavía estás a tiempo chécalo en el INE filosofía terapia gestal ya estamos ya estamos con las fechas encima estamos a dos semanas de la elección dos domingos este domingo en ocho nuestra futura presidente inteligentísima guapísima y sensible qué suerte tenemos AMLO 2018 Seinban 2024 Noroñas 2030 ándele ojalá hables en algún momento de Enrique Duzel una filosofía que es la de AMLO sí un gran compañero voy llegando viejo saludos y ánimo Gerardo López pues ya nos vamos tú vas llegando dígale aclaro que conseja jefa de gobierno amplía la línea del metro Álvaro Obregón nos vemos nos vemos mañana mañana no sé a qué hora ay cabrón me toló un pescuezo ha sido un día bien intenso hoy nos vemos mañana quién sabe qué hora porque no no tengo clara la ya le mandaron a Mónica a la agenda para mañana pero creo que todavía hay una entrevista como a las 7 el vuelo de regreso es a las 10 de la noche voy a estar todo el día allá entonces este no sé a qué hora mañana les digo a qué hora la videocharla nos vemos nos queda minuto y 15 segundos al llenar el Zócalo el 29 de mayo no hombre eso vas más que llenar estamos en cuenta regresiva 14 días para la elección 19 12 14 días para el día de la jornada electoral 9 días ya nada más de campaña son la próxima semana y el miércoles 29 cerramos se acabó larga vida nuestro gran presidente del observador nuestra futura Claudia Sheinbaum no veo mensajes en Whatsapp logró los compañeros del movimiento lo que no había logrado la derecha liquidarme el Whatsapp por más que les decía no es para convivir no mames había cabrones un cabrón que me manda 200 mensajes de Whatsapp no no o sea dejé dejé de verlo no hay manera no puedo ni regresar las llamadas está cabrón nos vemos nos vemos mañana los quiero un chingo las quiero un chingo todo mi compromiso con el pueblo de México con nadie más con movimiento con lo que somos y representamos Claudio Xochitl le vamos a hacer un monumento en Zócalo por imbécil atrás del escenario exacto sí Claudio Xochitl González claro es que habías puesto decía Claudia cabrón te falló ahí el dedo sí hombre ahí estaba atrás qué bueno que sea su líder es un cretinazo un ignorante políticamente hablando nos vemos 7500 pesos 5175 5177 personas 434 acá empezaron a moverse pero ya ya no me fijé nos quiere un chingo también está todas en Facebook en YouTube ahí nos vemos cocodrilos vamos a ver cuántos entraron 27.521 anda cabrón vamos a ver